Hola amigos bienvenidos a Organic Nails el día de hoy traigo una tendencia especial para ustedes espero que les encante y sobre todo que lo lleven a la mesa de trabajo mi nombre es Claudia Mendoza embajadora Organic Nails y acompáñame a trabajar voy a trabajar en una estructura almendra clásica que previamente ya tengo elaborada y lo que vamos a hacer es trabajar nuestra tendencia orange primero que nada te presento los colores que voy a utilizar el primero va a ser el bubble orange el 046 utilizaré también el color canary que es el 131 de los pastel show utilizaré el pastel peach que es el número 156 vamos a utilizar el sailor white 025 el imperial black el 040 de los óleo painting gel el black y el white en una paleta que tengas puedes aplicar los colores el fish el bubble orange el canary utilicé 50 y 50 de estas mezclas que ven aquí de blanco y negro donde utilicé el 50% de sailor white y el 50% de óleo painting gel white de la misma manera utilicé el imperial black 50% y 50% del óleo painting gel black y nuestros pinceles protagonistas en esta ocasión va a ser el char y también el triple 0 m de los liners lo que voy a hacer es trazar en la parte de arriba y vamos a colocar primero el color peach en toda el área de cutícula y vamos a trazar el primer color en toda esta área sin tocar cutícula para poderle dar mejor movimiento a nuestro gel a veces utilizo el liner para poder llegar a esas esquinas más difíciles con el char por ser un pincel más ancho y lo vamos a llevar hasta esta esquina lo que voy a hacer ahora es curar en nuestra lámpara curva led de 48 watts por 30 segundos transcurrido el tiempo de curado puedes pasar una segunda capa en caso de que haya quedado faltando un poquito más de producto o quizás alguna parte más clara que otra y hacemos una segunda aplicación o una segunda capa en este mismo color curaremos nuevamente por 30 segundos ahora voy a trabajar con el bobo orange y recuerda limpiar muy bien siempre tu pincel del siguiente color para que no vaya a quedar una mezcla diferente yo lo que voy a utilizar un poquito de synergy y limpio dándole giros al pincel para que esté completamente limpio y continuar con el proceso utilizando ahora el bobo color como el producto y lo voy a colocar de igual manera de aquí un poco más ancho para terminar un poco más delgado te digo nos podemos ayudar en esta ocasión del char para hacer la línea gruesa y ya en esta parte irlo adelgazando y terminar con el liner triple 0 aquí es muy importante que el momento de trazar tengas en cuenta la palanca que debes tener el dedo meñique donde lo vas a aplicar o lo vas a posicionar en estos otros dedos para que así no tengas problema con el pulso tomamos más producto de ser necesario y seguimos colocando el color este color no va a ser necesario ponerlo dos veces o dos capas ya que tiene bastante pigmentación y no necesitamos colocar una segunda también si lo haces muy bien en el color peach no es necesario poner una segunda capa todo dependerá de tu óptica y de tu percepción y expertise como técnico ahora antes de curar para hacer un solo curado de ambos colores voy a tomar el canary y vamos a colocarlo delineando haciendo un pequeño cuadro o una parte del cuadro y te invito a que veas el final del vídeo para que veas el proceso completo en la mano real y puedas entender y apreciar de mejor manera el concepto completo que hoy te traigo ya que en una sola uña no se puede percibir todo el diseño ahora sí voy a aplicar el color canary lo interesante de un diseño como este que ustedes pueden intercambiar los diferentes fragmentos o diferentes secciones de colores y se va a ver muy diferente que el concepto que hoy te traigo puedes intercalar y poner amarillo en esta zona naranja arriba el color peach abajo o viceversa este color lo vamos a aplicar con dos capas ya que el color amarillo siempre se hace más traslúcido ahora sí vamos a curar estos dos tonos en 30 segundos y vamos a aplicar una segunda capa en el amarillo ya terminamos de hacer lo que es la parte de segmentos en color ahora lo que voy a hacer es unos trazos delicados en blanco y en negro por eso es muy importante que tengas esta mezcla ya realizada para poder ahora sí aplicar entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar el color blanco y fíjate que solamente la mitad de la cerda voy a colocar en esta ocasión el color blanco no necesariamente hasta la parte metálica aquí lo voy a ir delineando y voy a irle dando continuidad al trazo llegando acá y volviendo a unirlo hasta terminar y colocamos 30 segundos en lámpara ahora lo que vamos a hacer es utilizar el color negro yo lo que te recomiendo es que el momento de hacer esto le des giro al pincel de esta manera para que pueda quedar completamente peinado ahora lo que voy a hacer es colocar una línea muy delgada entre estos dos colores y por último vamos a trabajar un cuadro igual pero desfasado es decir lo voy a aplicar desde acá de punta hacia todo el borde libre y hacia afuera como puedes notar es un diseño súper fácil y súper práctico de trabajar no es necesario que lo hagas en todas las uñas puedes jugar con cada uno de los segmentos en diferentes uñas y trabajar dos con candado de color que al final del vídeo como te mencionaba lo vas a poder ver de mejor manera llevamos a lámpara por 30 segundos una vez que ya curamos las líneas voy a utilizar el meico vamos a aplicarlo desde área de cutícula hacia punta para darle un terminado mate al diseño recuerda sellar muy bien los laterales para que no quede algún lado brillante y otro opaco y llevaremos a curar en lámpara por 30 segundos retiramos de la lámpara y este sería el diseño final espero que puedas ver el resultado en mano real para que puedas animarte a hacer este tipo de diseño espero que te haya gustado esta tendencia y sobre todo recuerda que la práctica hace al maestro mi nombre es claudia mendoza embajadora organic nails no olvides suscribirte en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver todo lo que pasa aquí en organic nails nos vemos hasta la próxima